Era como mi segundo padre, que Dios lo tenga en su santa gloria. Con una inmensa tristeza, Jorge llora la muerte de su ser querido, Serafín Sandoval, un inmigrante zacatecano que tenía 60 años y toda su vida se había dedicado a la construcción. Y anoche, que fue a cerrar su vehículo, lo mataron a balazos. Su sobrina narró la tragedia en exclusiva para nuestro noticiero. Cuando él ya se estaba regresando a la casa, él cerró la puerta, el cancel, y me imagino que ahí fue donde le dieron los balazos, sin razón y muy injusto. No alcanzó a pedir ayuda. Los hechos ocurrieron entre estas calles de la ciudad de Artexia. Según autoridades, fue víctima de la delincuencia pandilleril. Era un calibre muy fuerte porque despertó a bastante de los vecinos. Me imagino que fue muy fuerte y fue en el pecho. Nada más quedó la sangre tirada por todos lados. Serafín tenía una familia muy numerosa. Le sobrevive su viuda, hijos, sobrinos y nietos que hoy no encuentran consuelo. Hay un Dios muy grande. Yo sé que hay un Dios muy grande porque yo vengo de una familia muy católica. Y solo Dios sabe esto de dónde. Y él solo sabe por qué, ¿me entiendes? Según su familia, Serafín será recordado como lo que fue, un hombre ejemplar. Era muy amigable. Todos lo querían aquí. Él con nadie se metía. Era una persona muy, muy buena. Muy buena. El asesinato de don Serafín Sandoval ha llenado de luto y consternación a esta familia latina. Es por eso que se une a la petición de la policía hacia la comunidad. Si es que tienen alguna información sobre los atacantes, por favor, comuníquese de inmediato a las autoridades. Desde Articia, Rosa María Orbach, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. No, no, ni un hombre. No, no, no.